J.A.S. Don't be putas, get on! Baby, oreo night, pide lo que quieras que yo te lo doy Por mí que se esconde el sol, no puedo morirme sin hacértelo Este mundo no es pa' ti, pero tú sigues aquí conmigo Bebiendo el genesis, ¿sabes qué? Baby, oreo night, pide lo que quieras que yo te lo doy Por mí que se esconde el sol, no puedo morirme sin hacértelo Este mundo no es pa' ti, pero tú sigues aquí conmigo Bebiendo el genesis, ¿sabes qué? Solo me vuelvo si es contigo Baby, la verdad es que me gusta bastante Aunque intente ignorarte Siempre acabas envolviéndome en la oscuridad Con cara hasta distante Tu partida sé que no fue en vano, pero me cuesta superar Me duele porque todo se acaba Si quieres lo ninguno de los dos Ahora estoy perdido, no encuentro sentido Veo nuestra foto y sigo malherido Que la música me quita Espero que lo devuelvas pronto Te voy a recuperar Dame tiempo, nada más La nena es de favela Es calladita, pero si supiera Tiene como a vinta en cola de espera Peligrosa como una balacera La nena es de favela Llega el colgante que le dio a su abuela Hipnotiza como mueve caderas Alta gama como un panamera Que ella se crió en el punto Esos piropas ya no son tantos Sé que andamos metidos en dos mundos Pero a mi tiempo, mami, en ti lo gasto Y es que tú aceleras, mami, yo no freno Ella es bandolera No conoce el miedo Varios que la celan Yo no tengo celos Mami, si tú juegas, pues yo también juego Trátame, trátame Como si fuera la última vez Que en esta vida me puedas ver Ahora tengo mucho que perder Una elección entre tú y yo El egoísmo me encarceló Sé que me quiere de corazón Y yo no sé lo que me pello, no Loca, cuando estás sobre mi party No puedo salirme de esta Tamirre Recuerda que la encuentro en Miami Uh, es que iba a verte otra vez en Bali Dividirme siempre es algo frágil Delante cuando apretó mi lápiz Vente que te llevo de safari Mi contrato y tú no estás aquí, ay Baby, all day, all night Pide lo que quieras que yo te lo doy Por mí que se esconda el sol No puedo morirme sin hacértelo, ay, ay Este mundo no es pa' ti Pero tú sigues aquí conmigo Bebiendo del Genesis Sabes que solo me envuelvo si es contigo Baby, all day, all night Pide lo que quieras que yo te lo doy Por mí que se esconda el sol No puedo morirme sin hacértelo, ay, ay Este mundo no es pa' ti Pero tú sigues aquí conmigo Bebiendo del Genesis Sabes que solo me envuelvo si es contigo Y en toda la religión hay un infierno Y en toda la relación alguien externo Esta noche es la oportunidad pa' conocernos Y nadie aquí tiene por qué saberlo Otro viajemos otro vuelo Mucho gajo y poco fuego No tengo tiempo ni pa' descansar Pero si me quieres ver lo cancelo Mucho oro, mucha modelo Mucha bronca, mucho celo Pero siempre que aterrizo Te acabo encontrando y reiniciamos el juego Uh, 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 solo pide lo Que estoy esperando pa' que tú, tú llames a mi phone Siempre tuya me da Siempre voy a nuestra ubicación Y aunque esté ocupado Busco tiempo pa' lo de los dos Pa' lo de los dos Porque tal vez No hay el tiempo que debía darte No valore que era hora de arte Vime cómo lo hago pa' hacerlo bien Y entonces tal vez Podemos intentarlo de antes Meclo con mi vida de cantante Juro que esta vez saliera bien, bebe Baby, all day, all night Pide lo que quieras que yo te lo doy Por mí que se esconda el sol No puedo morirme sin hacerte lo Na, naa, na Este mundo no es pa' ti Pero tú sigue aquí conmigo Vente del genesis Y sabes que solo me vuelvo haciendo tiro